Con el bloqueo de la avenida Diagonal Santander durante 20 minutos, donde por lo menos 40 taxistas protestaron con pancartas y algunos casos como evidencian estas imágenes, parando taxis y sacando a los pasajeros sin importar su estado, como esta mujer embarazada, se llevó a cabo la reunión del gremio que pretendía exigir garantías para desarrollar esta labor en Cúcuta. Lamentablemente son acciones que no se deben de tomar, nunca me ha gustado a mí que las cosas se salgan de su cauce, pero que debemos entender que hay algunas personas que tienen problemas ocasionados por estos males manejos, unos problemas más acentuados y mayores que otros, porque hay algunos que dependen definitivamente de su trabajo para poder sostener sus hogares y desafortunadamente pues hay algunos otros que de pronto su esposa trabaja, tienen algún otro ingreso que les permite hacer la vida más llevadera. Minutos después de retornar la calma, la cantidad de vehículos que conforman el parque automotor fue el tema principal a debatir para solicitar a la Administración Municipal mayor control en este asunto. La congelación del parque automotor que se ha venido incrementando de manera desmesurada, sin estudios, vendiendo los cupos de manera ilegal, hemos pedido el censo vehicular para que de una buena vez sepamos cuántos vehículos tiene la ciudad, hemos pedido que por favor se cree el área metropolitana congelando el parque automotor para quitarle la potestad a estos alcaldes corruptos del área metropolitana y de una buena vez por todas acabemos con ese negociado que tienen estos señores y que nos han venido perjudicando. La libre circulación de los vehículos matriculados en municipios como Los Patios, El Zulia y Villa del Rosario que laboran en esta ciudad fue otro de los temas que rechazó este gremio. Y los alcaldes del área metropolitana y los alcaldes anteriores de Cúcuta incrementaron el parque automotor sin hacer el estudio y sin poder vender los cupos los han estado vendiendo, entonces han hecho de esto un negociado y han encontrado pues una fuente de ingreso adicional a sus administraciones. Las empresas tienen carros de otro municipio trabajando aquí en la ciudad, ya eso a nosotros no nos conviene, o sea, desde a apoyarnos a nosotros, a salariados y dueños de carros, ¿qué es lo que están haciendo? Llenándose los bolsillos de plata, porque eso es lo que están haciendo ellos. Por ahora el grupo de profesionales del volante han optado por hacer una protesta en la que se uniría el gremio de camioneros de carga en Norte de Santander.